Cuando llegó la pandemia del COVID, se les ocurrió la idea de poder hacer este centro. Aquí nosotros atendemos al ser humano, no atendemos a una nacionalidad en específico. Todas las nacionalidades que han querido ser atendidos con nosotros, confían en nosotros, lo hemos recibido con los brazos abiertos. Ya a la niña, claro, le falta todavía, pero ya camina, que es lo importante, y pues aquí un trato genial, pues yo vengo para aquí y me siento en mi casa. La salud de este es lo esencial en uno, entonces si tiene ese acceso de chequearse siempre, de tener un bebé y poderle chequear barato, lo traigo, no es cierto.